Te me llevo herviendo y extraño tus besos Y aún te recuerdo y me siento lonely, 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 lonely Si tú no estás Extraño esa forma, te ves a mí moverte Tú me arruñabas y yo empezaba a molerte Estoy loco por tocarte, estoy loco por comerte Partí en mon el cuarto porque el sexo era fuerte Te bañabas de crema y después de splash Yo tiraba en la cama, 25 mil en cash De fotos tuyas sexys, de adiós te en el collage Yo acababa de grabarte pero me choteaba el flash Te me llevo herviendo y extraño tus besos Y aún te recuerdo que bien se siente así Déjate llevar por mí, si te llamo al teléfono contesta Que yo te quiero oír y decirte mami Y tú imagínate, que te rezo en la boca Imagínate, que estoy como completo Imagínate, toda la noche en ti pienso ¿Qué hacemos el amor? Imagínate, que te rezo en la boca Imagínate, que estoy como completo Imagínate, toda la noche en ti pienso ¿Qué hacemos el amor? ¿Qué hacemos el amor? ¿Qué hacemos el amor? Tú y yo ¿Cómo es la vida? Mira donde te encuentro Dejemos la costumbre, ya no quiero incertidumbre Voy a gritar que te amo a la muchedumbre Ya bésame que tu pasión me deslumbre Hagamos el amor en el balcón pa' que la luna nos alumbre Cuando se perfuma con el abrigo de plumas Llama a las amigas, un cigarrillo se fuma No lo toquen, me encuentran que me toca Cuando tú lo levantas, tú me vuelves loco Me encanta tu boquita Te tengo medio desenfocado Baby Y cuando tú te pones así Diciéndome que te haga el amor Y cuando tú te pones así Me da ganas de comerte entero Amigo, yo estoy amaneciendo, diciéndote Que contigo venciendo, me gustas tú También cuando lo hacemos, me gusta, me gusta Contigo yo, estoy amaneciendo, diciéndote Que contigo venciendo, me gustas tú También cuando lo hacemos, me gusta, me gusta Tienes un día única que me hace perder el control Tú no se hace para mi mujer Baby, no te quiero perder Digo que lo haces para mi mujer Y te pones un perdido Tu manera de hacerme más feliz Hasta que yo me sentí Yo digo que lo haces para mi mujer Vivir de una piedra de una gata salvaje De esas que dicen ser Buenas cuando llevas tu camuflaje Dice al día que tú fuiste mala, 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 mala Que no lloriste, mami, mírame a la cara Mala, 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 mala Hoy, hoy, yo no me preocupo más por nada Le pido a Dios que nunca vuelva con vos Ya me hiciste mucho daño, no quiero sufrir, adiós Ya retumba la altavoz, mami, que me entras las dos Ya lo sabes, baby, que como tú sí hay dos Oh, yeah Pero me enamoré De una fiera de una gata salvaje De esas que dicen ser Buenas cuando llevas tu camuflaje Y es que me enamoré De una gata salvaje De esas que dicen ser Buenas con camuflaje Y cuando tú me vas a llorar Mamacita que me avisa Tu palabra no me creo Chica, todas son de risa Yo que te promete el cielo Y ahora me viene y lo pisa Vete con ella de aquí Vuela que no tengo prisa Vete, vete que no quiero Vete, vete ya de aquí Tus palabras fueron falsas Lady and feel free Yo estoy en Paraguay Así que yo te debo ir Pero no me vuelvo, mamita Te quiero decir Así que baila Una aventurita Conexión Así que baila Gaby Rodríguez Y el Joey ZR Tú sabes que baila No lo aguilar Una aventura contigo Mami que yo quiero Una aventura contigo Que me llames Que me beses Y que salgas conmigo Eh, 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 eh Y que salgas conmigo Eh, 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 eh Mambo Lo prefiero contigo Una noche de rock No confundas conmigo Lo que ayer sucedió Tú y yo vivimos una aventurita No confundas Princesita Una aventura que haya peligro Cuando quiera Mi señorita Ella me llama Para darme su calor Y es que como yo Ninguno es como ella Nunca Y llora provocándome Tu mirada tentándome Despacito así Ay, yo Hey, mami Yo esta noche te quiero ver Ven, ponte a reír Y los dos envueltos En el placer Y que suba, suba, suba Y la tumba Que todo Sigue La tumba Un saldo Y yo Te voy Añame Yo te voy a ir Yo te voy a ir Y vamos pa' la playa Y ahora sale arena Como mis y am buenas Y que com' cojones La música me suena Yo iba pa' la oficina Con la hija en la oficina Me llenco todo por y yo Ya me mando una mexicana Con bote mi bucina Y en leche de gasolina Bueno, ven pa' la cocina Y vamos pa' encima Pues no fuimos en el electro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!